En un ranchito apartado Muy pegadito a la sierra Donde el sol sale temprano Y se oculta en la pradera De la familia Redondo Nació un hombre en esa tierra Ese tramar del ganado Ay como lo disfrutaba Dormía tranquilo sus noches Porque nada le faltaba Con el cantar de los gallos Temprano se despertaba Alegre de corazón Hombre de mucho talento Sabía pasearse el señor Y disfrutaba el momento En bailes y jaripeos Se la pasaba contento Siempre muy bien arreglado Por donde quiera que andaba El día último de diciembre Allá en Jichú no faltaba En rancherías y pueblitos Donde quiera se paseaba Donde quiera se paseaba Abel ya está con Diosito En su gloria descansando Pero sé que desde el cielo Sus hijos siguen cuidando Sus hijos siguen cuidando Adiós Adiós mi tierra querida No te volveré a mirar A mis hijos les entargo No se les vaya a olvidar Cuiden del rancho y la casa Yo ya me fui a descansar Yo ya me fui a descansar Ya me fui a descansar Y diante